Bienvenidos a este vídeo de actualización de las perspectivas de Kering. Las ventas del primer trimestre de 2023 no cumplen las expectativas. Las ventas de Gucci, marca emblemática del grupo, aumentan más de un 1% frente a más 2,7% esperado. En el año 2023 se presenta como un año de transición, con un nuevo director creativo en Gucci que presentará su primera colección en septiembre. El foco también estará en el nuevo equipo en Asia, en el cargo desde el tercer trimestre de 2022, y donde reportan solo una gradual recuperación de las ventas. La evolución de Valenciaga tras una campaña de marketing poco exitosa que afectó duramente las ventas en diciembre y sigue penalizando la marca, sobre todo en Estados Unidos, también será motivo de foco. Aquí también el grupo acusa especialmente la reorganización de los canales mayoristas iniciada en 2022. Aunque los múltiplos de valoración con un PER 2023 de 18 veces ya reflejan un descuento por mayor dependencia de una sola marca y mayor ciclicidad por su fuerte componente de moda y exposición al turismo, a corto plazo la desaceleración de Gucci, ahora con la incógnita de una nueva dirección creativa y el cambio organizativo, restan visibilidad al valor a corto plazo. Mantenemos la recomendación de neutral y revisamos el precio objetivo hasta 650 euros. Muchas gracias. Gracias.